¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playgings, el timing que tiene el estudio Willcard para publicar información, la verdad que es acojonante. Acabo de publicar vídeo, esto lo estaréis viendo el martes, hoy martes, esto lo estoy grabando ayer lunes, y flipas, flipas, o sea, publico vídeo y justo sacan información nueva. Bien chicos, ya sabéis que cada martes o cada jueves suelen sacar información, y últimamente están sacando mucha información acerca de los misterios misteriosos. Ya sabéis que en el anterior vídeo vimos al buitre que nos acercaba mucho más al bioma del desierto, y hoy vamos a ver a una criatura que me gusta y me disgusta a la vez. También tiene mucho que ver con el bioma del desierto, pero mucho, mucho que ver, porque en el antiguo Egipto se usaban bastante por temas plagas y todo eso, ¿vale chicos? Y la verdad que ahora mismo la imagen la tenéis en pantalla. Como veis, es una mod, una polilla, ¿vale chicos? Una polilla gigante. Si nos fijamos en la foto, arriba a la izquierda, veremos al superviviente montado en una polilla. ¿Qué quiere decir esto? Que podremos montar a la polilla, pero ¿cómo se va a poder tamear? Bien chicos, ya sabéis que los invertebrados, tanto como el araneo, como el murciélago y demás, se tameaban con un tameo pasivo. Yo creo que esta polilla gigante también se va a tamear pasivamente, y que esta polilla gigante aparecerá en cuevas. Si está emparentada con el bioma del desierto, aparecerá en cuevas del desierto. Y diréis, ¿pero qué estás diciendo ahora mismo de cuevas del desierto? Bien chicos, si nos están sacando toda esta información en los dosiers que ya bien vimos al armadillo ese, vimos también a la especie de híbrido, vimos al buitre, y ahora nos sacan una polilla que tiene parentesco con las plagas en el antiguo Egipto. Diréis, todo concuerda, ¿no? Con el bioma del desierto. Bien chicos, esperemos, y esto nos están dando a entender que pronto o muy pronto, después yo creo que la actualización del día 28, no creo, pero yo creo que dentro de un mes, mes y medio, dos meses, como muy tarde, guardar este vídeo, ya lo veréis, ya me lo diréis dentro de dos meses o de mes y medio, yo creo que sacarán el bioma del desierto. Ya estaban trabajando en él, como ya bien vimos vídeos atrás, y la verdad que no creo que falte mucho que lo implementen en el juego. Hace poco han implementado el Redwood Forest, y no creo que tarde mucho en implementar el bioma del desierto, como ya bien os he dicho. En la imagen de la derecha abajo, vemos como una especie de polución o algo que tira la polilla, ¿no? Vemos al superviviente que está como ahogándose, ¿no? Esto también puede ser que cree algún tipo de enfermedad rara, o que tire simplemente arena con las alas, el batir de las alas, que levante arena y que así se asfixien, porque como veis, si bien vemos, en la foto hay una mano, ¿vale? Que se levanta, y yo creo que eso es que queda atrapado en la arena, cosa que nos acerca aún más al bioma del desierto. Corregidme si me equivoco, chicos, pero yo creo que este misterio misterioso está cogiendo rumbo, está cogiendo forma, y pronto veremos el bioma del desierto. Así que nada, chicos, decidme por los comentarios lo que opináis al respecto, no os he traído imágenes, ya os digo, acerca de este invertebrado, ya que no sé qué especie es de polilla, pero es una polilla gigante, ya bien vemos que va a estar en el bioma del desierto, que concretamente saldrán a lo mejor en cuevas del desierto o en cosas raras del desierto, ruinas del desierto. Así que nada, chicos, pegad un pedazo de like a ver si llegamos a los 100 likes, molaría un montón. Suscribiros si no lo estáis, dejadme por los comentarios vuestra opinión. Un saludo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.